¿A quién le puso azúcar? 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 Para mí. Está dulce, está muy dulce. No está dulce. Ah, veo que le dije, era justicia. No sé, Atilio, cómo está el tuyo. Sí. Un poquito capaz. ¿Dulce? No, no. Le falta. Le falta. Ah, veo que yo te dije. Pero yo soy muy dulcero. Yo también. Ahí me frenaron, basta con el azúcar. Bueno. A mí me dicen que tomó azúcar. Ya que no le puso toda. Le puso toda. Bueno. Todas las que hay. Bueno, el doctor Atilio de la Magiona, secretario de Protección Ciudadana, charlando con nosotros. Atilio, ¿cómo está la red en general de seguridad de Tandil? Estamos hablando, obviamente, de cámaras de seguridad. Estamos hablando de un sistema que se ha ido ampliando. Y bueno, queremos saber cómo está en este momento. Perfecto. Sí, sí, cómo no. Vamos a compartirlo. Anoche incluso lo comentábamos en la reunión del foro de seguridad. Hicimos, digamos, una exposición bastante extensa sobre las particularidades que está teniendo y cómo ha ido evolucionando el crecimiento de la red de videovigilancia. Así que vamos a compartir algunos números que también son los que informamos anoche en la reunión mensual del foro de seguridad. Tenemos en la red de videovigilancia urbana, o sea, todo lo que es planta urbana Ciudad de Tandil, 365 cámaras en total. De esas 365 cámaras se distribuyen de la siguiente manera. Sobre red de fibra óptica tenemos 361. Y cuatro cámaras autónomas en funcionamiento que han sido desarrolladas por el Instituto Pladema de las Facultades de Ciencias Exactas. Este es un convenio con las Facultades de Ciencias Exactas que empezó sobre el FIT en 2016 y ya entre 2017 y los primeros meses de este año tuvimos las cuatro primeras cámaras autónomas desarrolladas y están funcionando en distintos puntos de la ciudad. ¿Y esas están conectadas o graban directamente? Esas hacen un trabajo de almacenamiento directamente, tienen una capacidad de almacenamiento de 30 días, se les llaman autónomas justamente porque no están subidas, digamos, a la red de fibra óptica. Con lo cual tenemos, dijimos, el primero de agosto y el día de ayer, 365 en ciudad. ¿Toda funcionando? Sí, tenemos un... a ver, son 365 colocadas, tenemos en este momento 5 con Desperfecto. Ajá. Algunas de ellas generadas por alguna obra pública de los últimos días que han empezado, digamos, y que por ejemplo una... como pasa a veces hasta con las redes de gas, ¿no? Empieza una obra... Sí, cortan un cable... Claro, nosotros nos cortan la fibra óptica, a veces a Camus y le rompen un caño de gas... Sí, sí, sí. Bueno, ese tipo de situaciones se presentan. Bueno, tenemos... está completándose el proyecto de videovigilancia en zona rural, el proyecto Vela Garday. Ahí ya tenemos instaladas al día de ayer 11 cámaras en la localidad de Garday y 12 en la localidad de Vela. Pero el proyecto lleva un total de 40. La diferencia entre estas que yo les mencioné y las 40 son porque faltan algunos puntos en ambas localidades, más las que van en el camino vecinal Vela Garday y el punto de acceso a Garday desde la ruta 226. ¿Esas van a estar conectadas también? Esas van a estar enlazadas al centro de operaciones o centro monitoreo. Quiere decir que estimo que para fin de este mes, aproximadamente principios del otro, a las 365 le vamos a estar sumando 40 cámaras más, es decir, vamos a estar llegando a 405 cámaras. Y tenemos adquiridos 7 equipos para incorporar sistema de LPR, es decir, lectoras de patentes. A ver. En eso estamos haciendo análisis de los puntos, digamos, más adecuados para la instalación. ¿Cuántos equipos de LPR? Siete. ¿Cuándo van a estar instalados? Bueno, en eso estamos trabajando en definir los puntos, porque los puntos son algo bastante complejo, digamos, para los equipos de LPR. A ver, vamos a explicar lo siguiente que lo comentábamos anoche con la gente del Foro de Seguridad. Las cámaras que se dedican a hacer este sistema de lectura de patentes se ubican en posiciones diferentes a las cámaras que hacen visión panorámica e incluso tienen una orientación de foco, digamos, el ángulo de enfoque, el ángulo visual, es absolutamente específico porque la cámara tiene que estar apuntando a la altura de las patentes de los automóviles. Es que son exclusivamente para eso, no es que se usan para otra cosa. Exactamente. Por lo tanto, también estamos analizando cuáles son los puntos de acceso que se adaptan de mejor manera por infraestructura preexistente, cartelería o columnas de semáforo, columnas de alumbrado, etcétera, que permitan un aprovechamiento, el mejor aprovechamiento posible. Y se compran cámaras exclusivamente para eso. Exclusivamente para eso. No es solamente cámara, es cámara más el equipamiento software que hace que pueda funcionar. Porque esto trabaja en comparación con una base de datos que tiene la información de patentes y entonces el sistema va comparando instantáneamente la patente que está mirando con las patentes que están almacenadas en la base de datos. No sé, en algunos casos hasta le muestran la patente al conductor cuando va pasando para que lo... No sé si se va a hacer o no, pero bueno, es como un chiche. Exactamente. Eso es lo que tiene desarrollado bastante Ciudad de Buenos Aires, en avenidas o autopistas, digamos, centrales de la ciudad. Ahí lo estás mirando. Sí, que es un poco, en realidad, supongo que... No estamos trabajando con ese equipamiento de visualización, digamos. O sea que la persona... Pero sí la funcionaria. El automovilista que pase no va a ver plasmada su patente en... Casi hasta... No, no sé, perdón, estas son cuestiones de seguridad, pero digamos, casi hasta mejor porque pasa desapercibido el sistema en cuanto a... A evitarlo menos. Ah, mirá, me están... Claro, acá me controlan, por acá no voy a pasar. Sí, ese es el problema que tiene... Igual no es ilegal eso, no hay que informar previamente a captar una patente. Para luego labrar una multa. No, 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 los sistemas... Los sistemas de estas características, digamos, están dentro de las posibilidades de los sistemas de seguridad y los de multas, que son otros, están también autorizados dentro de los de multa, especialmente por la ley de tránsito. Claro. No, no, están habilitados y por las reglamentaciones de la ley de tránsito. Porque muchas veces las cámaras de velocidad y eso en rutas tienen que advertir previamente... No, no, está bien, lo que se advierte es el límite de velocidad y la cartelería de control. Los gadares tienen que estar homologados, tienen que tener aprobación, la homologación tiene un tiempo de vigencia que puede cesar. Si te hacen la infracción con un radar que tiene la autorización o homologación vencida, la infracción es inválida. Pero la lectura de patente es diferente. Es decir, bueno, no está orientado a hacer una infracción de tránsito. De lo que pasa por ahí, de los autos que pasan... Claro, pero por ejemplo, autos con pedido de secuestro, autos que... Digamos, un vecino informa que hubo un accidente de tránsito y una persona huyó. Bueno, pero tenemos el dato de la patente. Bueno, si esa persona pasara por ahí y el automóvil está en la base de datos... Sí, o robaron el auto, robaron un auto. En el centro inmediatamente se puede informar a la policía, se carga la base de datos y el sistema automáticamente debería decir, el auto pasó por acá. Cuando las cosas estén bien aceitadas, supongo, ¿no? Sí, eso también es un proceso de implementación, digamos, complejo, pero bueno. Ahora... Esa es la lógica de funcionamiento. Yo sé que... A ver, no se puede hablar de un tiempo, porque hay muchas cosas que hacer antes. Pero estamos hablando de seis meses, un año o diez años. No, no, no. Estamos hablando de... En el curso de este año va a estar implementado y te diría en los próximos... Estás jugando mucho, Atilio. No, no. Sí, porque ya tenemos... En el plazo de este año. Sí, sí, porque los equipos los tenemos adquiridos. Bien. Es muy bueno. Bueno, Atilio, ahora está buenísimo conocer todos estos números, saber cómo se está trabajando, y creo que es lo que querían algunos concejales cuando justamente... Por eso quise empezar por acá. Por eso, por eso. Pero ahora la cuestión es que... Pero además, no solamente quise empezar por acá porque es objeto de los pedidos de informes, sino además que lo hemos manifestado en presentaciones recientes, como cuando presentamos la alerta Tandit, también hablé de la cantidad de cámaras, de cómo avanzaban los proyectos. Sí, yo te voy a hacer tranco en una cosa. Sí. Te voy a hacer franco. Para nosotros es un gusto que nos elijas para estar primero acá, pero ¿no correspondería primero brindar la información a los concejales? A ver, es que nunca la hemos ocultado. O sea, yo cada vez que voy al Consejo Liberante, informo, digamos, no hay ningún problema. Y dicen ellos que no has ido, solo fuiste a presentarte cuando cambió el Consejo a principio de año. No, 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 no. A ver, nosotros veníamos trabajando con una mecánica, con el Consejo Liberante. A ver, recordemos que cambiaron las composiciones del Consejo Liberante, eso determinó un cambio en la composición de las comisiones de trabajo. Sí. Pero hasta fin del año pasado, digamos, por ejemplo, recuerdo, y ustedes han presenciado, digamos, a compañeros de ustedes del canal, reiteradas convocatorias o invitaciones que me hacían de la Comisión de Seguridad, que era la que articulaba, digamos, los informes con la Secretaría de Protección Ciudadana. Ahora, fijábamos una fecha como un acuerdo y no solamente que iba yo, sino que iba el pleno de la Secretaría. Muchas veces nos acompañaba incluso gente de policía, el comisario Mariano Jiménez por la policía local, algún jefe distrital o algún jefe en particular de alguna comisaría si era necesario. Digamos, hemos tenido siempre una relación absolutamente abierta y fluida con todos los bloques políticos. Más te digo, y lo recordaba hace unos días con algún colega de ustedes en alguna radio, varios proyectos que hemos impulsado desde la Secretaría, alguno ha sido aprobado por unanimidad en el Consejo Liberante, otro ha sido aprobado por 19 concejales sobre 20, es casi unanimidad. Este es el caso de los proyectos de acceder y asistan. O sea, hemos trabajado siempre muy bien, digamos, este último mes hemos tenido cuatro pedidos de informes en la Secretaría, de los cuales ya hemos respondido tres y hay un puerto que está pendiente que lo vamos a elevar la semana próxima. No hay necesidad de buscar a nadie. Entonces los concejales mienten, digamos, porque... No, no, no estoy diciendo que mienten. Lo que dije... Pero es que nos quedan muchas alternativas porque a nosotros nos cuentan cosas y que vos no respondés los pedidos de informes que ellos plantean. Además, Vallen nos nombró un decreto en el cual dice que todos los directores, por ejemplo, funcionarios, tienen que ir de cada área cada tres meses o pueden dar explicaciones personalmente o pueden enviar un escrito con todo lo que se está haciendo en cada secretaría. Y que eso no sucede desde tu área. No hay una normativa que diga que todas las secretarías tienen que hacer eso. Y como te reitero, cada vez que la Comisión de Seguridad, porque los informes de la Secretaría se presentan a la Comisión de Seguridad. No se presentan a cualquier dependencia, sino específicamente a la Comisión de Seguridad. Nosotros veníamos trabajando con una dinámica donde era que coordinábamos la presentación, me convocaban. Es más, ¿quién era presidente de la Comisión de Seguridad hasta el año pasado? ¿Recuerdan? No. Estaba Corina Alexander. Corina Alexander. Me llamaba por teléfono Corina y me decía a ti, ¿para cuándo ponemos la reunión de comisión? Te lo pregunto de otra manera. ¿Hay algún pedido de informe que tu secretaría le esté debiendo a los concejales? Estoy diciendo que la semana que viene vamos a elevar de los cuatro que no habían presentado últimamente, el cuarto. Bueno, porque también lo que argumentaba ayer Nilda, que otros funcionarios cuando ellos les piden un pedido de informe y no llegan por X cuestión, los llaman, suben al recinto, les dicen chicos, necesito un poco más de tiempo, no llegué a contarles números de X cosa. Y nunca tienen problemas. Que el único que no le responde a los pedidos de informe es Atilio de la Magiona. Entonces, o es mentira o es un problema personal con vos. No, 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 no estoy diciendo que sea mentira. O algo sucede por este reclamo puntual en tu secretaría. No, 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 me voy a dedicar a a discernir, digamos, esto, a analizar cuál es la posición subjetiva de la concejal Nilda Fernández respecto de esa interpretación que ella hace, pero si interpreta que tengo que ir a solicitar una ampliación de algún plazo, bueno, lo haremos, no tengo problema porque no hay nada que esconder. Vamos al fondo del problema. Hay que presentar informes, van a ser presentados. No hay ninguna cuestión que esconder. Los números de cámaras son números públicos, los conoce todo el mundo. En el foro de seguridad los tengo que informar porque informo periódicamente situaciones del foro de seguridad. No es que voy al foro de seguridad antes para no informar a los concejales, Claudio. Digamos, la reunión mensual fue ayer. Bueno, ayer di información, digamos. Atilio, también planteaba la concejal Fernández que... Contratación. Claro, eso es un tema, pero que ella había querido visitar el centro de monitoreo y se le había solicitado que pida un permiso por nota. ¿Es necesario eso para un concejal? Te digo esto, una vez que fui a Vicente López, que fui al diario La Nación, enfrente el centro de monitoreo de Vicente López tiene el centro de monitoreo. Pregunté, digo, ¿no me dejarán entrar acá? Sí, entraste. Pregunté, digo, mire, soy periodista, sí, quería ver... Sí, pase, me mostraron, sin problema. Yo el centro de monitoreo de acá no lo conozco, pero digo, ¿un concejal tiene que pedir permiso para ir a un centro de monitoreo? Te admito que tiene que pedir un permiso para entrar a una terapia intensiva, pero ¿al centro de monitoreo? Bueno, a ver, pongamos las cosas en claro. Vamos, primero, lo que se dijo en esa conversación que está equivocadamente referenciada era que la concejal decía que en cualquier momento podía ingresar en cualquier sector de cualquier dependencia municipal. Yo le contesté y otros concejales que estaban en la misma reunión también se lo advirtieron, no están así en determinados ámbitos. Vos pusiste uno de los ejemplos. Por más que uno sea concejal, no puede irrumpir, digamos, en una terapia intensiva. Bueno, en algunos dispositivos de seguridad pasa lo mismo. ¿Esto significa que no puede entrar? No. Significa que se coordina la presencia y se va, nada más. Porque, ¿qué pasa? El personal del centro de monitoreo tiene control de acceso restringido, digamos, no deja pasar gente. ¿Hay que presentar una nota? No, no es por nota. Bueno, pero le habían pedido una nota. No, no, no. Yo jamás pedí una nota. Sí, que lo pida por... Yo jamás pedí una nota. Jamás pedí una nota. Pero además esa conversación se dio en una reunión con otros concejales que pueden testificar, porque yo estoy diciendo, yo jamás dije que hubiera que presentar una nota. Dije, tiene que ser coordinado. No es que alguien invocando la condición de concejal solamente tiene acceso franqueado en cualquier sector. En cualquier sector, no. Por ejemplo, en el centro de monitoreo, como el del caso de Vicente López, La Plata, la diagonal 74, 10 y 47, es toda la vista. Toda una esquina están los monitores. Incluso se usa de mecanismo para que la gente que circula todo el tiempo por ahí controle también a los trabajadores que están mirando los monitores porque no estén durmiendo, tomando mate, etc. Son criterios. Son criterios, Paola. ¿No sería un buen criterio para adoptar? Habría que pensarlo. Pero, digamos, nosotros ni siquiera tenemos la infraestructura edilicia que permita hacer eso. ¿La van a tener más adelante? Depende de las configuraciones. Porque, digamos, no todos los inmuebles tienen esas características. Digamos, depende de los emplazamientos. Yo conozco el ejemplo que está citando Paola. Digamos, hay un caso que está en una esquina, justo. Bueno, es una esquina vidreada. Está bien. Hubo la posibilidad de conseguir una esquina con esas características. ¿Pero no se está buscando un lugar para el centro de monitoreo? Sí, estamos pensando. ¿Y no se podría pensar con esas características? Podría, podría. Pero no estamos convencidos. No. ¿No lo ves como algo... No. ¿Vos? Porque hace a la seguridad del funcionamiento del sistema, hace a la seguridad del funcionamiento de los operadores. Los operadores están expuestos. Y vos cuando los mostras... No, 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 no. Expuestos, digamos, cuando ellos detectan una imagen, quiero decir otra cosa. No expuestos a que vos lo veas o que yo lo vea. Expuestos a la inseguridad de lo que ellos vigilan. Porque también ha habido situaciones de ciertas represalias, no se han dado acá todavía, pero ha habido ciudades que han tenido represalias, la personal de las oficinas de los centros de videovigilancia, que son los que finalmente monitorean y informan al supervisor, el supervisor al policía, y ponen en alerta una actividad. ¿Pero y por qué lo hacen entonces la mayoría de las ciudades a la vista? Bueno, bueno, está bien, son criterios. Digo, no he escuchado... Son criterios. A lo mejor no tengo por qué saberlo, pero no he escuchado de situaciones de ese tipo que se hayan dado en esos lugares. Son criterios. Son metodologías, digamos. Admito que una es posible, otra también es posible, digamos. Ahí hay una opción de preferencia. Para saltar todas estas... Para pasar todas estas cosas que ya son pasadas. La concejal Nilda Fernández, por ejemplo, por citar a una persona, ¿puede ir esta tarde mañana al centro de monitoreo? A mirar. Coordina la presencia y va. ¿Con quién la coordina? Avisar, porque hay que transmitirle la orden. ¿Cómo hace? A mí, si no quiere hablar conmigo, está el subsecretario Tisner, el director Rubén Diegues, pero a alguien hay que avisarle, porque el personal que está a cargo del centro de operaciones tiene acceso restringido, ¿no? Digamos, no le va a decir que porque sea concejal le va a abrir la puerta. Bien, tenemos que hacer una pausa. Nos quedan varios temas. Bien. Vos te quedaste con... No, dudas que hay también respecto de contrataciones y también por el tema de alerta Tandil. ¿Cómo está funcionando? ¿Dónde están los datos? Exactamente. También. Varios temas con el doctor Atilio de la Magyora nos quedan para charlar. Nos vamos a ir... El destacamento en la 226, que seguramente ayer lo plantearon en el foro de seguridad. Bien. De la Magyora, secretario de Protección Ciudadana. Atilio, hablemos de alerta Tandil. ¿Cómo está funcionando y qué podés responder respecto a algunos reclamos que hacía gente del GEN o Martín Dos Santos, preguntando dónde estaban los datos y cuestionando justamente qué ustedes no les habían aportado ese detalle? A ver, vamos por partes. Son varias preguntas. La plataforma funciona muy bien. Estamos viendo que cada vez hay más personas adheridas. Brevemente, para el que no la bajó, ¿cómo la baja la aplicación de la app del teléfono? Sí. Puede solicitar el alta o la preinscripción desde la propia plataforma en el teléfono o bien desde una computadora, que es más fácil. Los datos que se solicitan para el ingreso son muy simples, muy sencillos. Son datos personales, estrictamente personales, de identificación. Es decir, nombre, apellido, domicilio, número de documento, e-mail y alguno más que ahora no recuerdo, pero si ponemos la página, enseguida vamos a ver abajo el listado de datos. Acá estoy abriendo la página. Baja, Claudio, por favor. Seguí bajando. Los datos que se piden, ahí están, nombre, apellido, tipo de documento, número, teléfono, e-mail y todo lo que tiene que ver con domicilio, calle, número, código postal y localidad. Correcto. Lo mismo que en cualquier suscripción. Lo mismo que en cualquier suscripción. ¿Cuál es el sentido de esa cantidad de datos que se solicitan? Que no es una gran cantidad de datos, son datos mínimos, digamos. Es para poder hacer enlace finalmente, digamos, ante una situación de emergencia, porque recordemos que esa es la finalidad de la plataforma, poder coordinar y hacer cada vez más eficiente la respuesta en situaciones de emergencia policial, de bomberos, de salud, de defensa civil, etc. Y para eso necesito tener rápidamente saber quién es el interlocutor con la plataforma. Cuando la persona dispara el símbolo correspondiente desde su aplicación telefónica, el sistema está sabiendo automáticamente quién está disparando y desde dónde y conoce cuál es su domicilio, cuál es su teléfono de contacto para poder responderle o interactuar si fuera necesario. Es ese el uso de los datos. Entonces no hay ningún otro tipo de uso de datos. Preguntaban justamente a dónde van a parar esos datos, quién tiene acceso a esos datos. Esto va conformando una base de datos, que es una base de datos, digamos, de las tantas que existen con este tipo de información, que no produce otro tipo de resultados, que no sea la posibilidad de contactar rápidamente a la persona, porque no tienen otro tipo de finalidad ni otro tipo de destino, no permite hacer un conocimiento de la persona acerca de, no sé, gustos, hábitos de consumo, etc. Porque lo único que tenemos referenciado es la persona con sus datos de nombre, apellido, domicilio y teléfono, básicamente. ¿Pueden saber, digamos, a través de la aplicación, dónde está el celular de la persona si no activa la alarma? No. Si no la activa, no. No, si no la activa, no. Tiene que enviar un disparo de alerta. Si envía un disparo de alerta, ahí se refleja en nuestra plataforma la geolocalización de la persona. Si se hace el disparo de alerta, ¿se puede captar a partir de ese momento la cámara del teléfono de uno, el audio del teléfono de uno o no? No. Solamente el lugar, la geolocalización. Exactamente. Que lo necesitamos justamente para poder acudir en emergencia. Sí. Los datos, en realidad, creo que, no sé, empresas y organismos del Estado conocen mucho más de nosotros... Mucho más que esto, ¿eh? ...que lo que nosotros estamos aportando acá. El tema es por ahí. Digamos, si esto está lo suficientemente resguardado... Incluso se ha dicho públicamente, pero, a ver, no hagamos tanta locuración con el tema. Esto es casi una agenda telefónica. Sí, es verdad. No, es más que eso. De todas maneras, son... Lo que pasa es que, en vez de tener la agenda telefónica en papel y tener que buscar, digamos, uno a uno, está precargado en un listado. Sí, es verdad. Lo que sí hay que tener en cuenta es, digamos, la privacidad de estos datos como cualquier listado tiene que tener, digamos. Simplemente eso. Me parece que eso sí es importante. Sí, y están resguardados. Sobre quiénes tienen acceso, qué cantidad de empleados, a esas cosas me parece que se referían, ¿no? Pero, en cuanto a datos en sí, parece que muchos saben mucho más de nosotros que esto que dice acá. Claro. Exactamente. Martín Dos Santos decía que ellos no sabían dónde estaban resguardados los datos de los tandilenses y quería saber el lugar físico. El lugar físico, obviamente, nosotros lo tenemos, lo hemos informado a la autoridad de aplicación, pero no lo manifestamos como informe público porque hay una excepción dentro de la ordenanza de acceso a la información pública que contempla las situaciones de seguridad que, entre otras cosas, comprende la seguridad de las instalaciones y el equipamiento donde está resguardada la información. Si yo digo dónde tengo guardado el arsenal de armas con el cual voy a contrarrestar el delito, obviamente que estoy dando un dato sustancial para el que quiere delinquir. ¿Me estás diciendo que este banco de datos es un arma, digamos, para algunos? No, pero quiero decir, se reservan ciertos aspectos que hacen la seguridad del funcionamiento del sistema. ¿Qué pasa si alguien los hackea? Sí, claro. Bueno. Bueno. ¿Qué pasa si un empleado desleal se lleva los datos? Sí, bueno, será sancionado, obviamente. Bien. Pero no cualquiera se puede llevar datos. Hay niveles de acceso con clave, esto se controla, hay log que permite saber quién es el acceso. ¿Puede ser el que sacó los datos? ¿Cómo va? ¿La segunda? ¿Y supongo que sí? No, bueno, debería, debería. La plataforma permite conocer. A ver, hay niveles de acceso con funciones. Por ejemplo, yo tengo el máximo acceso posible. Correcto. La estructura de la secretaría, secretario, subsecretario y director de protección ciudadana, tenemos acceso completo a la funcionalidad de la plataforma. Por debajo de eso está el coordinador del centro, por debajo de eso está el supervisor de turno y finalmente el operador o los poquitos operadores que manejan la plataforma de alerta atendida. Todos con claves personales que no solamente, esto es importante aclararlo, no es que ingresan solo con su clave personal, sino que además tiene que ser validado por una cadena superior al momento que quiere operar. Por más que, vamos a suponer, vos me decís, bueno, ¿qué pasa si un operador un domingo mientras está en su casa almorzando se le da por ingresar a la plataforma de alerta atendida? No puede, por más que ingrese la clave. ¿Por qué? Porque necesita la habilitación del supervisor. Ya tendría que haber una segunda infracción que es que habilite el supervisor. Que tengan más datos los concejales que seguramente están mirando, escuchando, ¿qué cantidad de gente está trabajando en alerta atendida y qué cantidad de gente en el centro de monitoreo actualmente? A ver, tenemos 50 personas en total en el centro de operación, así, o centro de monitoreo. Bueno, en alerta atendida específicamente me cuesta hacer la cuenta, deben ser entre 6 y 8 personas, porque tenés titulares y reemplazos de turno y los franqueros, digamos, los que cubren un franquero. Correcto. ¿Cuánta gente bajó la aplicación alerta atendida? Unas 1.700 personas. ¿No son muy pocas respecto a la expectativa que tenían? Nosotros, a ver, nosotros no, vamos a aclarar esto, cuando pusimos en funcionamiento alerta atendida no fijamos una meta cuantitativa. Obviamente uno espera que haya, digamos, cada vez más adhesiones a la plataforma, porque esto va a permitir que funcione, digamos, de manera mucho más integrada todo el sistema. Así que instamos a que cada vez haya más incorporaciones, digamos, pero nunca pusimos una meta... Está bien, pero ¿cuánto costó el sistema? No me acuerdo ahora exactamente. Pero, ¿2, 3, 4, 5 millones? No, no, tanto no. Un millón y algo, un millón y algo. Un poquito más, me parece. No supera los dos, diría que casi con certeza. Bien, con esa inversión... Creo que era más. Con esa inversión, ¿no debería en este tiempo haberse bajado más? O sea, ¿no lo consideran un fracaso? No, no, para nada. Es un servicio, pero a ver, hay que entender. Pero cuando se lanzó, dijeron, no, esto va a ser una maravilla, toda la gente va a estar adherida al sistema alerta Tandil, y me da la sensación, y esto es una opinión, no sé si está dando el resultado que ustedes esperaban. Por ejemplo, ¿cuántos eventos se alertaron desde el momento que está funcionando? ¿Cuántos eventos se alertaron a través de esta aplicación? Muchísimos. No, no, si me preguntabas ahora de memoria, el número, no lo tengo presente. No, pero tengo 100, 100, 5.000. No, no, 5.000 no, y 100 tampoco. Podrán dar en los 700 eventos aproximadamente, una cosa así. La otra pregunta es, ¿por qué se decidió que la alerta Tandil se diseñe, se programe afuera, y no con gente de Tandil, que por cierto, con el polo informático y todas las empresas de software que hay aquí, lo podrían haber hecho? Ese es un mito. A ver, contá. Es un gran mito. ¿Lo hicieron acá? No. Entonces, es lo siguiente. Que nadie inventa el agua fría. O sea, hay que entender eso. Ahora yo no lo entiendo. Bueno, vamos a explicarlo. Esa sería la síntesis final. En cuestiones de tecnología, digamos, hay tiempos de desarrollo de los productos, hay evoluciones de los productos, y hay momentos en donde esos productos están tan desarrollados y tan probados, que vos directamente ya adquirís lo que ya está inventado. Exactamente. O sea, no volvés a inventar lo que ya existe. Por eso digo, nadie se pone a inventar el agua fría. O sea, alerta Tandil ya existía en muchos lugares. Hay experiencia, la empresa con la que tenemos la vinculación contractual es la que le diseñó el sistema al municipio de Tigre, que siempre nos lo ponen como ejemplo paradigmático de todo lo que hay que hacer en materia de seguridad. Y cuando traemos una solución de Tigre, y cuando traemos una solución del municipio de Tigre, ahora la cuestión es por qué no contratamos a la universidad. Bueno, no contratamos a la universidad, no contratamos a la universidad por lo que estoy diciendo. Cuando ya está desarrollado, no volvés a encargar a alguien que vuelva a inventar. Y no había ninguna empresa del polo tecnológico, aunque no sea de la universidad que lo tuviera. No, porque tenés tiempos de desarrollo, digamos, de los productos. No lo hacés en dos meses, en tres meses. Entonces, desarrollar sistemas de estas características, plataformas de estas características, es toda una evolución. Vamos a poner otro ejemplo. La universidad trabaja sobre Windows. Compra Microsoft. No, está bien, pará, pero estoy hablando del polo tecnológico. No, 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 el polo tecnológico también. Estoy hablando, no, pará, 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 Tigre, pará. Estoy hablando de empresas de Tandil que trabajan para Disney, trabajan para cruceros como MSC y Royal Caribbean. A ver, están trabajando en sistemas, están haciendo aplicaciones y no sobre Windows. No, no, no. Perdóname, ¿vos me vas a decir que Globan no realiza aplicaciones para Android o iOS? No, te estoy diciendo eso. Pero me estás diciendo que trabajan solo sobre Windows. No, no. Pero me acabás de decir eso. No, te dije que... ¿Me dejás explicarte? Sí, porque hasta ahora no te estoy entendiendo. Es clarísimo. Lo que te dije es que la universidad, por ejemplo, también usa Microsoft. No se pone a inventar lo que ya está inventado, el Windows. Windows no significa que no pueda desarrollar por sobre Windows otra cosa. Perfecto. Hay muchas empresas del polo tecnológico que trabajan, como vos bien dijiste, para Disney. Pero hacen cosas las nuevas. Ya no se ponen a inventar lo que ya está creado. Este es el problema de alerta Tandil. Al polo tecnológico de Tandil a pedir este sistema, la demora hubiese sido otra porque tienen que generar un sistema que ya existe. Además, porque tienen que inventarlo y qué sentido tiene. Pero además esto lo hemos conversado. Lo preguntaron, lo charlaron. Sí, por supuesto. Lo hemos conversado con los ingenieros con los que tenemos los convenios de Hidro Pladema y nos hemos puesto de acuerdo en no hacer lo que ya está. Bueno, Pladema es una parte de todo lo que hay en Tandil. Por supuesto. ¿Hablaron con la CEPIT, por ejemplo? ¿Eh? ¿Hablaron con la CEPIT? Con la CEPIT no me acuerdo si hemos charlado este tema puntual. La CEPIT es la cámara que engloba a todas las empresas de software de Tandil. Pero es que a nadie, pero pregúntale si les interesa inventar lo que ya está inventado. No, está bien. Bueno, este es el punto. Se lo vamos a preguntar, está bien. Este es el punto. Pero es que además capaz que no lo inventan, capaz que ya tienen algo que lo aplican en otro lado y podría haber servido para acá. Pero no me importa. Si hubieran presentado la licitación, si llamamos a licitación. Bien. O sea, se llamó a licitación, si tenían el producto, se presentaban. Correcto. ¿Por qué no se presentaban? Bien. Porque no les interesaría. No les interesaban, no lo tenían, etcétera. No es tan complicado. Estamos planteando cosas que nosotros hemos ido escuchando y que a lo mejor, no sé, concejales a vos nunca te las habían planteado. Puede ser. A lo mejor tiene que ver con eso. Bueno, muchos temas. Ayer estuviste... No nos va a alcanzar el tiempo. No, no nos va a alcanzar el tiempo. No sé por dónde ir. Ayer estuviste en el foro de seguridad y se planteaba nuevamente, Atilio, el tema del destacamento en la 226. ¿En qué quedó? ¿Hay posibilidades? No. ¿Es mejor que estén patrullando y no que estén en un destacamento ahí ubicado directamente en la 226? A ver. Bueno, el tema del puesto de vigilancia en la 226 y reforma universitaria fue una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Sí. ¿Qué? Sí, que la gente de Arroyo Seco en un momento lo dio por hecho y dijo como si íbamos a tener un destacamento que después nunca fue. Exactamente. Que nace en el 2017 aproximadamente. Ya estoy un poco perdido, digamos, en los tiempos porque hemos hecho tantos reclamos por el puesto. Me parece que antes. No. Los vecinos hablan como... No, no, 2017. Más o menos tres años. Bueno. No, 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 no. Tres años no porque ni siquiera existía la Secretaría en ese tiempo. Digamos, esta conversación del puesto de que se hace referencia ahora, que es Reforma Universitaria 226, nació en el 2017. Vía la superioridad policial le piden al comisario Jiménez identificar algunos puntos que se ponían a consideración del Ministerio, donde emplazar posibles nuevos puestos de vigilancia. Nos consulta, se elevan los lugares posibles, digamos, y todo lo demás era una cuestión que corría por cuenta del Ministerio, traer la infraestructura para hacer los puestos de vigilancia, etcétera, etcétera. Bueno. Se fueron haciendo puestos de vigilancia de esa característica en toda la zona costera, sobre todo porque cuando un poco se largó la iniciativa estábamos cerca, digamos, de la temporada estival, y como sabemos hay un fuerte refuerzo, digamos, de presencia policial por los operativos SOL y todos los demás operativos que se hacen, ¿no es cierto?, en oportunidades de las vacaciones de verano. Y se fueron postergando los que se habían... Marcado. Marcado hacia el interior. Sí. Luego hubo, no sabemos claramente si hubo una idea que se abandonó, digamos, de parte del Ministerio. Yo la he consultado varias veces, me han dicho que la mantienen, pero que no hay tiempos de ejecución de la medida, de implementación de esa medida. Esto lo hemos ido explicando sucesivamente en varias reuniones del foro. En una de las últimas, sería en la anteúltima, no en la última, sino en la del mes de junio aproximadamente, o mayo, el foro decidió mandarle una nota al Ministerio pidiendo respuesta. Y ayer comentó el doctor Morel, presidente del foro, que no había sido respondida. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos dicen que estaría para implementarse, pero no se precisa. Bueno, mientras tanto los vecinos igual dicen que hay más patrullaje, tienen más presencia, que están señalizados en las calles que antes no. No, no, pero la zona, digamos, cambió bastante, digamos, tuvimos algún periodo donde hubo un pico, pero está, digamos, una zona normalizada. De hecho, ayer había gente de la Comisión Vecinal de Arroyo Seco en la reunión, y no hubo ningún reclamo, digamos, en términos de seguridad. ¿Cómo está la seguridad en la ciudad? Porque estamos, como, a veces tenemos como menos información, tal vez, de la que sucede, con qué, qué... No, no hay menos información de lo que sucede, es que sucede menos. Sucede menos. Sucede menos. Sucede menos. ¿En qué proporción? Bueno, es un poco difícil dar una precisión numérica, pero, por ejemplo... Ustedes a veces son tajantes para decir, sucede menos, pero no tenemos números. No, te voy a decir de dónde advertimos algunas diferencias. Por ejemplo, hay días que no entran comunicaciones de emergencia policial. Digamos, no hay... Y últimamente se ha reiterado. Te puedo preguntar... Te pregunto esto. Es cierto lo que acá me decía Andrea Celeste. ¿Se activaron cuántas sistemas de alerta? ¿Cuántos se bajaron? 1.700. 1.700. Y vos habías dicho que activaciones aproximadamente 700. En 75 días da un promedio de 2,5 activaciones por día de esas alertas. Yo la tengo y yo no activé ninguna. Bueno. Por suerte, gracias a Dios. Yo la tengo y tampoco tuve activa ninguna. Pero, digamos, un promedio de 2,5 por día cada una. Tienen ustedes esos... No se pueden conocer esos números, no están en alguna planilla. O sea, digamos, no vulneramos la privacidad de nadie conociendo eso. No, no, Claudio. Pero, digamos, si me hubieras anticipado que quería conocer ese número... Para la próxima. Para la próxima. Digamos, venía con el informe y lo charlábamos así como... Me anticipas o me preguntas, vamos a hablar de cámara, te traigo el dato de cámara. Para la próxima. Pero no me puedo acordar de todo. No, está bien, pero digo, por ahí... Se puede, se puede. A mí me parecía mucho esto. Es verdad lo que decía esta chica respecto a la cantidad de veces que se debería haber activado cada uno. Son como 700 asistencias. Me parecía un poco... No me daban los números, en realidad. Pero, bueno, por ahí lo podemos hablar en otro momento. Otra pregunta que tiene que ver con números. Presupuestos no ejecutados hasta ahora. La Secretaría de Protección Ciudadana, por la tasa de seguridad, tiene, creo que uno de los mayores presupuestos en cuanto a áreas específicas. ¿Qué cantidad de presupuestos hasta el momento no se ha ejecutado? Es decir, ¿cuánto tienen de reserva, no sé, para comprar una propiedad mañana, para colocar un centro de monitoreo, para comprar... Digamos, ¿de qué dinero estamos hablando? Que es de todos nosotros, por otra parte. ¿Qué presupuesto tienen no ejecutado hasta el momento? ¿Se entiende la pregunta? No, te la entiendo. Lo que pasa es que, de vuelta, uno no tiene, digamos, en el momento datos de esas características. Lo preparamos para la próxima. Te puedo decir que no hay... Digamos, yo sé a donde apunta la segunda pregunta, que es a ver si usamos o no usamos el presupuesto o si está subejecutado. La pregunta que me querés hacer es esa. Te digo, no está subejecutado. No interpretes mis preguntas. Yo te pregunto cuánta plata hay, porque además sé... Es una otra pregunta. Perdón, pero porque además sé... Que se gastan el número que hay. Pero para, digo, a lo mejor la intención es guardarla para hacer algo importante y capaz que está bien, digamos, podemos dar de acuerdo o no, pero probablemente... Pero está bueno saberlo. Bueno, hay proyectos que están en preparación, que oportunamente van a ser anunciados y que obviamente requieren inversiones futuras. ¿Y se guarda plata para eso? Por supuesto. Pero que está reservada, digamos, no es que se guarda en un sentido... Claro, pero no es que sale, digamos, de la cuestión presupuestaria. Y después está el dinero que hace funcionar el día a día, digamos, las cuestiones habituales y los gastos corrientes de funcionamiento de la Secretaría, de las fuerzas policiales, de los programas de asistencia a la víctima, defensa civil, etcétera, etcétera. Si yo te hiciera todas las preguntas que están llegando, mirá la hora que es, las cosas que nos van a quedar afuera hoy. Atilio, hagamos una cosa, si vos querés. Preparamos, porque te hemos, es verdad, matado pidiéndote números. Claro. Si querés, lo preparamos para la próxima, te volvemos a invitar, si vos sos gustoso, te agradecemos que hayas venido, como para charlar ya ahí con números más en la mano para que no agarrarte así sin perro como se dice. Si hay un consejo para optimizar el tiempo de la Secretaría, Atilio, todos estos datos que ustedes presentan ante el foro de seguridad, que están buenísimos, son números, datos concretos, cámaras, ubicaciones, etcétera, hagan una copia y envíenla al consejo. Claro. Y no hay problema. Claro, podría ser. Atilio, gracias. La tomamos. Muchísimas gracias. No, por favor. El doctor Atilio de la Magriera, el compromiso para volver, que yo en 15 días, por ahí con todo esto, puede ser. Sí, sí, con gusto. Dale. El doctor Atilio de la Magriera, Secretario de Protección Ciudadana. Eso va a volver para que no esté Claudio. No, pero le vamos a pasar todas las preguntas para que él pueda... No, el tema numérico, digamos, es muy difícil, si no... Sí, hay algunas cosas básicas que un secretario no debería no saber. Hay cosas específicas que, bueno, es entendible. Bueno, pero me preguntas específicas, digamos, y cuando me preguntas... Bueno, pero si te pregunto cuántas veces se bajó la aplicación, no debería ser tan complicado. No, no es complicado, pero la verdad que uno no está mirando el minuto a minuto de cuántas veces alguien baja la aplicación. Bueno, la seguimos y con más datos a la próxima. Atilio, gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Atilio de la Magriera charlando con nosotros. Nos vamos a una pausa. Ya seguimos. Atilio de la Magriera charlando con nosotros.